Yo nací en esta ribera, todos somos Venezuela, todos somos Venezuela Que ríe, que sufre, que suena, todos somos Venezuela Hermosa, grandiosa, guerrera, todos somos Venezuela Voy a levantar mi voz como el centauro del llano Que en las queseras del medio libertad fue proclamando Rumbo a la patria la que soñó Simón Todos unidos en una misma voz de corazón Ay, traga y la la y patria mía, aquí está tu hijo que viene desde Guayana Mi vida pongo a tu orden si acaso el clarín me llama Todos somos Venezuela, todos somos Venezuela Yo también soy Venezuela, mi hijo que ya estoy rechazado Y somos tu hijo, y somos tu hijo, y somos tu hijo los que te estamos cantando Y somos tu hijo, y somos tu hijo, y somos tu hijo los que te estamos cantando Mujer de mi tierra Levanta la frente, vientre donde va el país naciente Trae a la isla, la corcel de la libertad Vuelve a cabalgar de nuevo Vuelve a cabalgar de nuevo para buscar más caminos Y descubrir más senderos Todos somos Venezuela Todos somos Venezuela Esta es mi tierra querida Esta es mi bella nación De ríos, de llanos, montañas De hombres, de paz y amor El fruto de la tierra alimentará nuestra esperanza Y llegaremos al fin a la bonanza Todos somos Venezuela Venezuela, todos somos Venezuela ¿De qué te vale decir que amas la patria? ¿De qué te vale? Si no lo estás sintiendo ¿De qué te vale? Aunque mi ritmo es la danza ¿De qué te vale? ¿De qué te vale? Que vivan los estudiantes Todos somos Venezuela 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 Venezuela Tese